Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago quads privado, ¿vale? Para aquellos que queréis mejorar en el LoL, os hayáis quedado estancados en algún elo, ¿vale? O estéis bajando divisiones, ¿vale? Porque sí que es verdad que últimamente mucha gente está empezando a caer muchísimo. Y bueno, sí que es verdad que subir el o se está haciendo un poco más complicado en esta season. Ya la anterior se hizo complicada y en esta yo creo que se está haciendo incluso un poco más complicada. Dicho esto, en cuanto a la guía NOSA, yo os voy a hablar de 5 campeones que bajo mi propio criterio, bajo mi opinión personal, están bastante bien en meta actual. Podéis jugarlo o no jugarlos. Y tampoco os estoy diciendo que estos son los mejores. Son 5 que he elegido yo, pues porque además de que me molan un huevo, están bastante bien, ¿vale? En meta actual. Dicho esto, vamos a empezar a hacer con el primer personaje que es Seth. Seth, hacía mucho que no hablaba de Seth en el canal, ¿vale? Que no lo comentaba como uno de los mejores top. Y quizá no sea de los mejores top como tal y más ahora mismo. Pero sí que es verdad que, bueno, le han hecho un buffo tanto a la W como a la R, eso se va a notar, ¿vale? Y Seth es un personaje que siempre ha estado bastante bien, pero en el meta sí que es verdad que hay otros mejores top. Y evidentemente hay otros mejores top. ¿Qué pasa con Seth? Es un personaje que hace bastante daño, ¿vale? Tiene mucha cancelación de animación. Es un personaje bastante fácil de usar. Quizá con mucho el tema de la W, lanzar una buena W y stunear y tal. Por lo demás es que tampoco tiene muchas complicaciones. Es un personaje que es muy divertido y es muy fácil de usar. Y ya no solo eso, ¿vale? Sino que aguanta un huevo. Personaje muy off-tank. Es el típico que mete muy buenas hostias y luego aguanta bastante. Parece que no, pero aguanta más de lo que parece. Y sobre todo por el tema de la pasiva. Luego en el tema de la W, pues bueno, te puede hacer bastante más daño del que crees, ¿vale? Porque cuanto más hostias se lleve, pues... Y luego tiene el tema de la R. Una buena R de set en una teamfight sí que es verdad que puedes llegar a carrilear partidas. Por así decirlo, porque me ha pasado muchas veces, ¿vale? De un buen set a una buena R, pum, cae encima de 4 a la vez, les mete un boost de la hostia. Porque parece que no, encima ahora que la R está aumentada, opino que va a escalar bastante mejor. Ahora mismo estaba en la S, más o menos, y con un win rate bastante guay, bastante equitativo respecto a los demás. Y con este buffo, yo creo que una, lo han hecho porque set sí que es verdad que estaba un poco fuera de meta y apenas estaba jugando como debería. Y bueno, sé que muchos hostias a set, a otros os encanta. Yo estoy ahí, ¿vale? Es como cuando me enfrento contra set, me toco un poco los huevos, pero bueno. Pero sí, jugar con set es un personaje muy divertido, os lo aconsejo y muy fácil de usar. Así que bueno, en el meta actual no está nada mal. Campeón número 2, Shen. También lo han hecho, bueno, más que un buffo, le han hecho un cambio, ¿vale? Al tema de la R y eso. No está mal, digamos que el Shen ahora va a estar más roto en early game que diga todo lo contrario. El add game, si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo muy bien del cambio, pero creo que está orientado más al add game. Corregidme en los comentarios si me equivoco. Y dicho esto, ¿por qué opto por Shen? Shen, a ver, es el típico personaje perfecto para cuando vas a la línea de top y no sabes qué coño pillarte. Si estás dudando en, ay, es que no sé si pearme este personaje o este otro, o peate a Shen, tío, y te dejas de movida. Shen es un personaje que, a mi parecer, es un personaje muy completo. Tiene daño, es muy tanque el cabrón, porque es muy muy tanque. Luego pusea medianamente bien para ser tan tanque, pusea bien. Aguanta un huevo el cabrón. Y es más que nada porque, y luego que, bueno, tiene un CCI que es de los mejoresitos, ¿vale? Porque encima, bueno, tenéis una guía en mi canal, pero hay una cancelación de animación por parte de... Más que la cancelación de animación, sí, es como una especie de alargue de animación junto con el flash y sube, ¿vale? Es una especie de, tiras la E, el flash, y es como que puedes llegar a provocar a varios enemigos y ya no solo estando en línea, sino estando en L. Por ejemplo, hostia, que hostia le da al micro, macho. Incluso estando en L, ¿vale? Lo siento, micro. Un día de esto se me jode, seguro. De todas las que le doy una hostia. Esto me pasa por mover tanto las manos. Bueno, Shen es un personaje en early game, no es que sufra mucho, así que es verdad que, a ver, si te toca un Gnar o personajes que son a distancia, te suelen llegar a pokear, te pueden llegar a joder, pero lo bueno es que luego tiene W, bloquea daño, su pasiva como tal ya es un escudo de por sí, lo de la barrera aquí, creo que se llamaba, si no me equivoco. Luego con la cupo de Gnar a ralentizar, tiene básicos maximizados y eso que es tanque. Cuanto más tanque, casi que más daño hace. Y luego la R, que es primordial. Ya de por sí tiene un teleport, ¿vale? Lo puedes usar para no perder oleadas, así que perfecto. Incluso lo puedes usar para gankear alguna otra línea, el típico war que está detrás, gankeas con el teleport. Pero lo mejor de Shen es la última, que es como una especie de teleport, pero solo pones a un aliado. Ese aliado consigo un escudo de la hostia y aparece así de la nada y luego ya pues haces tus combos. Lo que me gusta de Shen es que es un personaje que para iniciar teamfights es la hostia, ¿vale? Una buena de Shen, que provee que a varios a la vez, ayuda muchísimo. Y luego para ayudar a los aliados también es muy bueno. Por eso también se juega a Shen Support. No es algo que aconseje yo mucho, ¿vale? Es más cuando llegamos a los supports, Shen lo más seguro es que no esté. Pero, bueno, el W tiene mucho que hacer, ¿vale? Con Shen, sobre todo ya no es para él mismo, sino para los aliados. Protege a los aliados y, como os dije, un personaje muy completo. Personaje número 3. Darious, tío. Lo siento, es lo que hay. Es lo que puto hay. Llevan 84.000 parches seguidos, siendo Darious el puto mejor. Es que es así, es que es el personaje más roto. Le han hecho nerfeos. Le han hecho nerfeos y más nerfeos. Le he nerfeado a la Q. Le he nerfeado a la W, creo. Le he nerfeado al coste de maná de la E. Le he nerfeado a la R. Le he nerfeado a luego la pasiva, que griegue que con S iba a que decaer. ¡Decalle un poquito! pero sigue estando rota, sigue teniendo muchísima winrate, sigue estando la S+, no se mueve de ahí, el cabrón de la puta tienes más, es un personaje muy completo muchísimo sustain, es soft tank se escapa bien, con el flash y el fantasma es, es, también es que los summoners le van muy bien al personaje y luego, como os decía, mucho CC, tiene el tema de la E, te pilla, te dice ven conmigo papi, te va para el pelo y luego te va para el pelo y pues eso, te hace sangrar eso ha sonado, pero no en serio, te hace sangrar con el tema pasiva, lo bestia, con el máximo sangrado, te quita un huevo para empezar y luego con la R, pues en una buena team face, se pone pa, 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 lanzar R, si toma, guillotina pa ti, pa ti pa ti, y ya está, vale evidentemente, el CC le jode mucho, muchos comentarios diréis, pues a mi Darius no me jode, porque yo le hago comentar con un team muy tal y soy la hostia, vale, guay por ti, me alegro sos un campeón, pero las cosas como son Darius es Darius y como Darius es Darius, pues ahí está, no vamos a hablar mucho más de él, putasco personaje número 4, Silas, tío Silas ya sabéis que es un personaje más tirando a mid, alguna vez ha jugado con la, pero es más tirando a mid vale, que pasa que últimamente se está jugando bastante en top, y aunque sí que es verdad que tiene un pick rate, o sea, se piquea se juega poco con él, porque es que no es un personaje top como tal, es un personaje que es de los APs que más efecto está teniendo en top, y ha escalado bastante y eso que en top, Silas, a ver no está mal y tal, pero es el típico personaje que le ves más en mid y eso, en top es un poco raro, pero es un personaje que ha escalado bastante bien en cuanto al win rate en top, se ha empezado a piquear más, la gente lo está piqueando más y está subiendo con él el win rate y tal, y eso es buena ups, la alarma, sorry y eso es pues una buena señal, es un personaje que en 0, te mete muchísimo CC, te mete un bus de la hostia, te mete muchísimo, se cura un huevo vale, porque es de estos personajes lo que más me molesta a mí, Silas, no sé a vosotros pero es cuando se está escapando y dices, ah lo mato, lo mato y de repente te pilla con las cadenas, te hace, no sé, te lanza dos o tres habilidades y él se recupera casi toda la vida y tú las palmas y es como, vale, muy justo todo, muy justo y no sé si os habrá pasado más de uno, evidentemente Silas es así lo bueno que tiene más de aquellos que seáis main Silas, pues es lo que tiene tengo una así de guía de Silas que además traje hace poco, vale tiene muchísima movilidad, un desliz, luego un saltito luego el tema de las cadenas, que es el pollón bendito digamos que aunque haya una buena frontlane aunque haya el típico tanque que no te deje llegar por así decirlo, a los enemigos como el ADC que se queda más atrás y tal consideras que es medianamente fácil hacerlo para iniciar de infinita está muy bien y lo mejor es que roba ultis, tío sí que es verdad que si eres de estos personajes que aconsejo si sabes usar las ultis de los enemigos para que si le pillas la ulti a Lux y no sabes qué coño hace y tú tiras una ulti ahí y a los un normal, pues vale, una ulti yo que sé, como la de Brand y tal también he puesto ejemplos de mierda porque esas ultis son de las más fáciles de tirar pero yo que sé si te pillas otro tipo de ulti pues a lo mejor te cuesta un poco más dicho esto bueno, por ejemplo, la aimerdinger porque creo que depende además, claro, nunca la he pensado si has robado la ulti a aimer creo que es tu ulti de ese aimer que has robado depende de la última habilidad que hayan lanzado a aimer pues ya sabéis que él maximiza la Q, la W o la E no lo había pensado, pero bueno, creo que es eso, la verdad es que no lo había pensado bueno, dicho esto, dejadme en los comentarios verdad, verdad, no lo había pensado bueno, quinto campeón y último NAR traje una guía hace nada de NAR es más, ahora está gratis la rotación así que hay que usarlo a full porque está muy roto sinceramente sigo diciendo llevo varios patches diciéndolo es el tirador más roto de top en topside, si queréis un buen tirador NAR personaje, toca mucho las pelotas toca muchísimo los huevos, vale tú estás ahí farmeando y te está dando de continuo corre un huevo por el tercer básico W luego digamos que con el tema de la Q el boomerang es súper fácil, tiene muchísimo alcance te da si quiera o no ralentiza bastante corre mucho y claro, si te vas ralentizando y a la par corre un huevo, pues te pilla en 0, es muy fácil con el pokear y a la par meterte en la maleza perderle el agro, seguir pokeando y etc y luego tiene el cambio de formas hay gente que no le gusta ahí sí que es verdad que muchas veces a mí me ha pasado de jugar con NAR y justo decir no, no, no te conviertes hijo de puta y te conviertes en mega NAR pero aún así es un personaje de la hostia, vale además se convierte y entonces es mucho más tanque sus habilidades cambian es un personaje muy divertido todos aquellos que juegues top que juegues con los típicos campeones como Shen, Garen, Maokai los típicos top que están bien pero bajo mi opinión son un poco aburridos porque cuando ya los has usado 3-4 veces ya sabes usarlos a la perfección y entonces se aburren un poco no sé si os pasará con los top a mí con muchos top me pasa pues nada de estas excepciones que no se me es el típico top que podría jugar una y otra vez pero porque no sé es muy divertido tío y por eso el cambio de forma cuando hacerlo lo del doble salto lo de una buena R que para iniciar una teamfight es la hostia una buena R de NAR en medio de una teamfight te puede dar la partida 100% pero encima luego tiene W que puede llegar hasta una R en área también la Q que es daño en área y encima ralentiza un huevo tiene muchísimo CC y es un personaje que aguanta muchísimo y en serio pilladlo 100% si estáis donde aún hago algún top pillados a NAR no vais a no sé es un personaje muy divertido tíos hola buenísimo 100% y bueno dicho esto hasta aquí la guía ya sabéis como os comenté al principio del vídeo hago quests privados para aquellos que crean mejor en el LoL o serían que quedan estancados y pillados en algún elo o en alguna división o estén me cayendo pues bueno ahí os dejo en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp vale y mi Discord para contactarme por el tema del Quads y luego también ya tenéis el tema de mi canal de Twitch como funciona el sorteo de RP por si queréis participar también mi canal de Telegram y toda esa vaina y como siempre os digo activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago directo vale así que nada chicos un placer y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!